Es un honor, es un orgullo, bueno, decirle a todos esos compañeros y vecinos, a esos alumnitos que están esperando tener esa escuela, bueno, darles este abrazo solidario, afectuoso, militante también, para que, bueno, se termine de acondicionar este espacio recuperado, tan necesario, tan vital para la comunidad educativa. Tan vital para la comunidad educativa. A mí me habían dado la dirección, Manuel García 370, pero cuando vine acá me encontré que acá no puede ser, me dijeron que era una escuela, hay que demoler una escuela porque hay que recomenzarla. Y me encontré con banderas afuera, así, para grata sorpresa, porque después salió el compañero que estaba acá, me dijo que estaba resguardando el lugar porque estaban luchando los maestros, los vecinos del barrio, para que la escuela se vuelva a poner en funcionamiento. Todo el proceso fue, más o menos, transcurrió en dos meses, si no me equivoco, sí, un mes y medio de toma activa, pasando toda la noche, todo el día, sin abandonar la escuela ni una sola vez, hicimos jornadas de trabajo voluntario, donde convocamos a vecinos y a la comunidad en general, hicimos asambleas distritales con docentes y familias. Tratamos de sostenerla, de no dejar caer, digamos, la toma y de hacer de la escuela la participación posible de todas las familias del barrio. Simultáneamente se fueron acercando legisladores de otras fuerzas políticas, además del macrismo, que ya nos empezó a recibir a través de las distintas tomas que hicimos, y fueron presentando algunos legisladores proyectos de ley de expropiación del edificio y finalmente, por acuerdos políticos de la legislatura, terminó votándose la expropiación el 3 de abril, por mayoría absoluta de la legislatura. El resultado 54 votos positivos, ninguno negativo. Se va a hacer un colegio nuevo, en todo sentido. De empezar un colegio de que tenía malas cloacas, malas instalaciones de luz, el colegio se va a tener nueva calefacción, nueva electricidad, nuevos techos, nuevos pisos. Me da mucha emoción, ¿no? Y terminarla cuanto más antes es mejor. Ahora que ya se sabe que se va a empezar la segunda etapa y que ya la tenemos que terminar antes del fin de año y que para el inicio de 2016 vamos a tener un colegio para 200 pibes. Así que me llena de orgullo de eso. Y es todo un desafío para nosotros pensar el proceso de apertura de la escuela y la relación entre lo que va a ser una escuela pública y estatal y un proyecto que nace de la lucha, que nace de la lucha popular y surge de un proyecto comunitario de docentes y familias y de organizaciones sociales. Me parece que es un logro importante. Más sabiendo que es en capital, también da un poco de alegría saber que le ganamos un poquito de terreno hasta a Tijo de puta de Macri. Así que... Ya quiero ver el colegio terminado, no es otra palabra. Ya quiero que llegue el 2016, quiero que entre el primer chico acá y se sienta orgulloso y decir, bueno, tenemos un colegio para el barrio. Y la verdad que soñamos con eso, que la escuela esté abierta, que las familias tengan un lugar donde dejar a sus chicos, que sea un espacio digno, que sea un espacio de construcción colectiva. Soño eso, verla abierta. Y bueno, un espacio recuperado para la educación pública, ¿no? Qué mejor que Carlos esté presente ahí, ¿no? Eso es traerlo a la vida, a Carlos dándole vida a esa escuela también, ¿no? Espero que los gobernantes escuchen y terminen lo más rápido posible de acondicionar esa escuela para que los chicos puedan tener su vacante.